Modularización de programas, funciones propias del lenguaje de programación y recursividad con librerías de programación. Recordemos que una librería es un archivo y puede estar almacenado en un servidor o en una carpeta. Eso ayudará al programa fuente pueda invocar a diferentes librerías, librería 1, librería 2, n librerías, las cuales le proporcionarán módulos reutilizables. Creación de otras librerías. Por ejemplo, librería conviertedatos.h, librería frrecursivas.h. Ambas tienen módulos reutilizables. Conviertedatos.h tiene los módulos que permiten leer y validar números y letras. Y frrecursivas.h tiene los módulos del factorial, potencia, multiplicación, serie Fibonacci, división. Estas se utilizarán en diferentes programas. De la teoría a la práctica. Usamos las nuevas librerías para un programa que asignará bonos al suelo de un trabajador según la condición laboral de su esposa y según la cantidad de hijos e hijos en universidad. Para ello, de la línea 2 a la línea 4 se invocan a las librerías propias del lenguaje y en la línea 5 y línea 6 se invoca a las librerías creadas por el programador. El módulo proceso.h, además de ingresar los datos como el nombre del trabajador, ingresa el género utilizando el módulo leedato.c para char. Y en la línea 25 y 26 verifica si se trata de una letra y lo convierte a mayúscula con la función topper. De igual forma, en la línea 36 a 41 ingresa el sueldo con el módulo que valida si es número o letra, leedato F positivos, validando también el sueldo que no sea negativo a través del DUI. De la teoría a la práctica, usamos las nuevas librerías, parte 2. Ahora ingresamos la opción si tiene o no esposa, desde la línea 43 a la línea 54. Y en el switch de la línea 56, según la opción, el caso 1, si tiene esposa, hacemos otro conjunto de opciones para el estado, si está empleada o desempleada. De la línea 72 a la línea 76, con la sentencia selectiva compuesta, si la opción estado de esposa es igual a 1, quiere decir que está empleada, el bono es igual a 0. El caso contrario, el bono será de 200 por estar desempleada. Y si no tuviese esposa, case 2, también el bono es igual a 0. De la teoría a la práctica, usamos las nuevas librerías, parte 3. Ahora consultamos si tiene hijos, con las opciones que están dentro del DUI desde la línea 84 hasta la línea 94. Luego, en el switch de la línea 96, según la opción, en el case 1, si tiene hijos, se ingresa la cantidad de hijos, línea 100, utilizando la función LEEDATOE positivos. Luego, desde la línea 106 a la 109, se asigna el bono. Si la cantidad de hijos es menor o igual a 2, bono es 100, si no, el bono es 300. Siguiendo en el case 1, en el DUI de la 111 hasta la 120, se tiene las opciones si tiene hijos en universidad. Si fuese opción 1, en la línea 122, si eso es verdadero, se ingresa la cantidad de hijos con el DUI desde la línea 124 a la línea 133. Y la condición es que la cantidad de hijos universitarios no supere a la cantidad de hijos totales. Si eso cumple, se asigna el bono de 100 por cantidad de hijos en universidad. Caso contrario, en la línea 139, el bono es igual a 0. Y si hubiese seleccionado la opción 2, case 2, es decir, no tiene hijos, el bono es igual a 0. De la teoría a la práctica, usamos las nuevas librerías, parte 4. Luego de haber seleccionado las opciones y asignado los bonos, en la línea 148, 149 y 150, mostramos los bonos asignados. En la línea 152, acumulamos la sumatoria de todos los bonos hacia el sueldo básico. Y en la línea 154, mostramos el sueldo obtenido. Línea 158, tenemos el módulo salir, que se invoca en el módulo menú de la línea 163. Se lee las opciones también utilizando el módulo leedato e-positivos de la línea 173. Case 1 invoca al módulo proceso visto anteriormente. En el case 2, ingresamos la opción si desea continuar, utilizando la función leedato c para caracteres. Hasta la línea 198, se valida que sea la letra ingresada. Y en la línea 200 a 203, se aplica la recursividad, invocando nuevamente al mismo módulo menú, antes de haber finalizado. Dicho módulo que inició en la línea 163. Finalmente, se invoca en el módulo main, la línea 217, el módulo menú, para que permita repetir el conjunto de opciones. Conclusiones Modularización de programas, funciones propias del lenguaje de programación y recursividad con librerías de programación. Recuerda que se implementa librerías con módulos reutilizables. En los módulos, se puede usar también las funciones, ejemplo, isAlpha, atoy, toAper, entre otras. El módulo de menú es recursivo, porque se puede invocar a sí mismo, antes de finalizar el mismo módulo. Tal como vemos en el programa ejemplo. Las funciones Las funciones Las nacidas Las funciones Las��as